Informativo y es que en el Palacio Federal Legislativo sesiona la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se encuentra nuestra compañera Javier Nichirino, nos informa. Adelante Javier y te escuchamos. Sí, en este momento acaba de iniciar esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente de hoy martes 23 de octubre. Rápidamente mencionamos cuáles serán los temas de la orden del día. Como primer punto, un acuerdo constituyente en honor al joven revolucionario Joan Noya. Segundo tema, un acuerdo constituyente en reconocimiento a la trayectoria política de Jairit Machín. Y como tercer punto, igualmente se estará realizando la presentación del proyecto de presupuesto del Banco Central de Venezuela para el Ejercicio Económico 2019. Y como cuarto tema, la presentación del presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el Ejercicio Económico 2019. Y la Ley Especial de Endeudamiento para el Ejercicio Económico 2019. De inmediato vamos a escuchar el desarrollo del primer punto. Un camarada y un compañero apegado permanentemente a los valores del amor, de la amistad. Nunca podremos olvidar al Chuan, que era el primero en llegar a las reuniones, y lo decíamos ayer, a las reuniones de la JPSU. Era el primero que llegaba a hablarnos de la coyuntura internacional y que nos hablaba claramente de lo que pasaba en el mundo y nos enseñaba permanentemente cosas nuevas. A las nuevas generaciones que se venían formando, indudablemente, Chuan Noya era y es un maestro para toda esa juventud y esas nuevas generaciones que se vienen formando, que vienen surgiendo. Pero sin duda alguna también era un internacionalista brillante. Era uno de esos jóvenes que practicaba el multilateralismo y que además practicaba el pluralismo político. Chuan era de esos jóvenes que logró hacer converger a más de 20 organizaciones juveniles que incluso pensaban distinto, que tenían diversos criterios políticos. Pero Chuan, con su habilidad política, hizo que esas más de 20 organizaciones convergieran en la unidad revolucionaria, en la unión de los pueblos de Latinoamérica, en la unión de las juventudes de Latinoamérica. Por otro lado, hay que decir que era un compañero que conocía todo el área económica, productiva. Además, era un visionario del mercado internacional para transformarlo, para transformarlo por el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, para el desarrollo de los estados y de las naciones. Chuan no solamente ejercía una política brillante, sino que demostró al mundo que era un hijo digno de nuestro comandante Chávez. Chuan demostró con ética, con moral, con principios, cómo se hace la política. Y muestra de ello fue los más de 15 países que todos estos días se han pronunciado a darnos nuestro apoyo por la partida de Chuan. Y eso también es respuesta a un trabajo de un equipo que, con el camarada Chuan Noy al frente, hizo que la juventud venezolana fuera referencia y ejemplo en el mundo de patriotismo. Y hoy nosotros podemos decir que con Chuan Noy al frente, que con Chuan Noya le mostramos al mundo entero que en Venezuela hay una juventud digna, que en Venezuela hay una juventud patriota, que en Venezuela hay una juventud revolucionaria, que no se rinde, que no se cansa. Además de eso, compañeros, hay que decir que nuestro compañero Chuan Noya era un antifascista, nacionalista, patriota, pero sobre todo antiimperialista. Y lo demostró en cada uno de sus espacios. Donde estuvo, siempre nuestro camarada demostró. Pero además recorrió todo el país. Y anoche lo hablábamos algunos compañeros de la juventud del partido. Yo comencé a militar en la juventud del partido, muy joven, a los 21 años, con el compañero Juan Noya en mi pueblo, allá en Cogede. El municipio más pequeño de Cogede, para allá, hasta allá fue Chuan Noya, a captar jóvenes, a hablar de la revolución bolivariana, a hablarle a los jóvenes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y allí empecé a militar en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Comisión de Relaciones Internacionales, junto a ese gran camarada. Cómo olvidar las risas, los momentos de alegría, porque además nunca vimos a un Chuan molesto, bravo. Siempre era un Chuan sonriente, alegre, que en cualquier momento de dificultad nos mostraba su optimismo. Hasta en el momento más duro había un Chuan que nos hablaba del futuro, de lo positivo y del camino que nos correspondía recorrer como juventud. Compañeros, yo quiero, en este momento, por allá están los compañeros, por ahí los vi, los compañeros Denny, está el compañero Carlos Soto. Cuando comenzaba la militancia con el equipo de la juventud del Partido, en Mantecal, Estado Apure, nosotros como jóvenes, miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, todos con Chuan a la cabeza, diseñamos un canto en el marco de nuestra rebeldía y de nuestra lucha. Yo quisiera, a lo mejor, como decía el Comandante Chávez, canto feísimo, pero como este canto va dirigido a Chuan, yo sé que va a ser un canto que va a salir bonito, porque va a salir desde el alma, me va a salir desde lo más profundo, de mi cariño hacia él, como mi hermano y mi maestro, en el área internacional. Si los muchachos me pueden acompañar, por favor. Chávez ha unido América Latina, Chávez ha unido América Latina, desde Río Grande hasta Argentina, Desde Río Grande hasta Argentina, fuera los yanquis de América Latina, fuera los yanquis de América Latina, fuera los ingleses de las Malvinas, fuera ingleses de las Malvinas. Puerto Rico libre, latino y soberano, Puerto Rico libre, latino y soberano, todos unidos somos hermanos, todos unidos somos hermanos. Nosotros bien sur, viola y una sur, alba, verco sur, celay y una sur, internacionales de JPSU, internacionales de JPSU. Camarada, Chuan Noya vive en cada joven y vivirá en cada joven revolucionario que se levante a construir patria. Chuan Noya va a vivir en cada pueblo de América Latina y del mundo que está decidido a ser libre, independiente y soberano. Chuan Noya vive en la unión de Latinoamérica, Chuan vive en cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos decididos a construir esta patria grande. Que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro y que viva Chuan Noya. Chuan Noya vive en cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos decididos a construir esta patria grande. Chuan Noya vive en cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos decididos a construir esta patria grande. Chuan Noya vive en cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos decididos a construir esta patria grande. Chuan Noya vive en cada uno de nosotros, los jóvenes que estamos decididos a construir esta patria grande. El domingo, a final de la noche, cuando nos enteramos de la pérdida física de nuestro hermano, su anoya, y que fue como un puñal, una puñalada al corazón de todos los que los conocimos, de todos los que militamos junto a él, esa lamentable noticia, nos dolió profundamente en el alma y nos llenó de mucha tristeza, de mucha incomprensión con la vida, hasta de mucha molestia por una pérdida irreparable de un compañero que sin duda alguna fue ejemplo para la juventud revolucionaria, un compañero que sin duda alguna siempre estuvo en la primera línea de batalla de la revolución bolivariana. Y nosotros nos tocó conocer a Joan en momentos en los que el comandante Chávez, luego de la victoria de 1999, le abrió espacio a la juventud venezolana, le abrió oportunidades, sueños, esperanzas a la juventud venezolana, que en la Cuarta República habían sido robados, habían sido cercenados, no teníamos derechos como jóvenes, y fue el comandante Chávez el que nos abrió las puertas de las oportunidades y el protagonismo como juventud para asumir el destino de la revolución bolivariana. En esa batalla nos tocó a nosotros conocer a Joan Noya. Y hoy, cuando nos toca hablar del compañero, quisiera referirme a cuatro características que a mi modo de ver definen a Joan Noya, pero también definen a la juventud revolucionaria. Y son cuatro características que coinciden y que nos hacen, sin duda alguna, decir que hoy Joan Noya es un ejemplo para la juventud venezolana y que hoy Joan Noya es un modelo a seguir de joven para todo patriota de la revolución bolivariana. Y la primera característica que tenía Joan y que tenía la juventud chavista, socialista, es la del estudio y la preparación. Nosotros conocimos a Joan como un hombre dedicado al estudio, como un hombre dedicado, un joven dedicado a prepararse académicamente, y lo veíamos en cada escenario internacional con ideas claras. Siempre generaba documentos para el aprendizaje de toda nuestra generación, para el enriquecimiento de los conocimientos de nuestra generación. Siempre tuvo una línea clara, discursiva. A su corta edad tenía un manejo impresionante de toda la geopolítica internacional y eso merece el reconocimiento, pero además Joan Noya fue de este grupo de jóvenes que entendió que el debate de las ideas también era en la universidad y se metió en las universidades como profesor universitario a dar clase y a dar el debate de ideas en esos espacios. Y esa característica de estudiante, esa característica de joven preparado, hoy es una característica también de la juventud revolucionaria y patriota que gracias a la revolución bolivariana ha tenido la oportunidad de graduarse, de estudiar y que ha asumido la juventud, el estudio como una tarea fundamental en estos tiempos de revolución. Una segunda característica importante que define a Joan y que define sin duda alguna la juventud revolucionaria es el buen corazón que tenía Joan Noya. ese corazón inmenso, esa humildad, esa sencillez que tenía el compañero que cuando lo conocimos, cuando estábamos con él, nos encontrábamos al amigo, nos encontrábamos al compañero. A cualquier hora tú podías llamar a Joan Noya y el compañero te atendía, te daba una orientación, te daba un consejo, te regalaba una sonrisa, te regalaba una alegría. Ayer reflexionábamos con Darío, Darío Vivas, que siempre nos da consejo a la juventud revolucionaria y decía algo que es verdad. Era tan grande el corazón de Joan Noya, era tan inmenso su amor a la revolución, que aún conociendo las dificultades que lo aquejaban, eso no lo detuvo para seguir en la lucha revolucionaria, eso no lo detuvo para entregar su vida por la patria, por Chávez, por la defensa de la revolución bolivariana. Vergüenza da la juventud de la derecha que pisotea su patria, que le da la espalda a su patria, que ha pedido la intervención militar de Venezuela y le decimos hoy a ellos que como Joan Noya hay miles de jóvenes, hay millones de jóvenes que estamos dispuestos a dar nuestra vida si fuera necesario por la defensa de la revolución bolivariana, por la defensa del comandante Chávez, por la defensa del presidente Nicolás Maduro. Y otra característica fundamental que tenía Joan y que hoy tiene la juventud revolucionaria era su carácter internacionalista y su carácter antiimperialista. Joan Noya en todo espacio nacional e internacional dejó claro que el enemigo histórico de la revolución bolivariana es el imperialismo norteamericano, que si hoy hay una guerra económica en Venezuela, que si hoy hay un asedio internacional contra Venezuela, que si hoy hay una asfixia económica contra Venezuela, es el imperialismo norteamericano el principal causante de los males que quieren aquejar hoy a Venezuela, pero saldremos victoriosos con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y así lo planteó en todo espacio y en todo momento nuestro hermano Joan Noya. Y en el espíritu internacionalista, en el espíritu internacionalista siempre buscó lazos de amistad, entre los países. Siempre se sintió orgulloso de militar en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en cada espacio internacional donde se encontraba, levantaba con mucho orgullo esa bandera del bolivarianismo y esa bandera del presidente y comandante Hugo Chávez. Compañero, compañera, hoy Joan Noya se eleva al espacio donde están los grandes, donde está Chávez, donde está nuestro hermano Robert Serra, donde está Bolívar, donde está Sucre, pero hoy aquí en nuestro corazón sigue presente, sigue vivo, en la lucha internacionalista, el hermano, compañero, Joan Noya. Ahora, quiero finalizar con una poesía que su autor es anónimo, pero que creo que es muy pertinente. Dice, No he muerto, solo me fui antes. Y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará su rostro. Seré un recuerdo dulce que asiste a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todos. Tomé únicamente uno de los trenes anteriores. Y se me olvidó decirles, No estoy muerto, solo me fui antes. ¡Que viva Joan Noya! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva! Bien escuchado. Buenas tardes a mis hermanos colegas constituyentes, a la Junta Directiva, Presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, Capitán Diosdado Cabello, Primera Vicepresidenta, Segundo Vicepresidente de nuestros hermanos secretarios, Subsecretaria Caroli, familiares de nuestros hermanos, camaradas, Juan Macri, fuerza. Nuestro querido Juan Pablo Noya Larcón, imposible no llorar cuando el alma está triste, duele en el alma cuando recibes la noticia de la partida física de un camarada, pero cuando se nos va uno de los o las que luchan toda la vida, de los que luchan siempre, como Juan Noya, el alma se nos desgarra, el dolor es indescriptible. A nosotros nos ha tocado, a lo largo de la historia, levantar las banderas de lucha de los que nos han antecedido y con un profundo dolor en el alma, en el pecho, hemos recogido las banderas de los nuestros y nos ha tocado seguir avanzando, aunque no era su tiempo de entregárnosla y aunque muchos le hayan arrebatado su tiempo. Nació en Caracas el 31 de enero de 1986, Día del Internacionalista. Nuestro Canciller de la Juventud nació para defender, fuera de nuestras fronteras, la patria de Bolívar y de Chávez. Cursó estudios universitarios en Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Se graduó con honores por su destacada actuación académica, estudiantil y social. El chuan humano, un ser atípico, sobre todo en estos tiempos, una persona de paz, feliz, imperturbable, siempre con una sonrisa, dueño de su carácter, de sus emociones, sobrio, excepcional, colaborador, carismático, muy humano, de corazón bondadoso y alegre, apasionado por el fútbol. Chuan, el dirigente universitario, político, internacionalista, miembro de la Dirección Nacional de nuestra gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue uno de sus fundadores en Cachamay y desempeñó de manera intachable su tarea como coordinador de las relaciones internacionales de nuestra juventud. Siempre usaba las camisas de la organización, amaba a la JPSU. Asumía con militancia y disciplina cualquier tarea encomendada, cualquiera que fuese, desde defender a Venezuela en el campo internacional, hasta ser, como nosotros le echábamos broma, y hasta él mismo se echaba broma, el ministro del agua del campamento de la JPSU en Margarita, donde atendió a 12 mil jóvenes, siempre con una sonrisa, con la responsabilidad que ameritaba, constante, humilde, sin ansias de protagonismo, estaba siempre presente, sabía cuál era su lugar y su papel dentro de la revolución, dispuesto a ayudar, siempre atento, perfeccionista, siempre en un documento para él faltaba un punto o una coma. Es que no podían haber errores, no podían haber fallas. Líder estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, formó parte de una camada de jóvenes revolucionarios que se dedicaron a transformar esta escuela elitesca y llenar de derechos y protección a la población estudiantil desasistida y relegada a una formación enajenante. Perteneció a una generación de cuadros que durante 10 años mantuvieron a la Escuela de Estudios Internacionales dentro del mapa rojo-rojito de la Universidad Central de Venezuela. Su tránsito en la universidad evidenció ser un muchacho integral. Manejó idiomas como el francés y el inglés. Destacó en las aulas de clase por su fortaleza académica de amplios conocimientos. Se convirtió en un destacado analista político e internacional. Fue docente universitario de la Universidad Central y la Universidad Militar de Venezuela. Realizó innumerables viajes por el mundo. Se relacionó con las juventudes del mundo de los diversos partidos de izquierda a nivel mundial, donde tejió una relación de solidaridad con la revolución bolivariana del comandante Chávez. Propició un despliegue internacional a través de la creación de células de la Comisión de Relaciones Internacionales en el exterior. Cuestión que ha impactado positivamente en nuestra defensa en el plano internacional. Chuan defendió la verdad de Venezuela en el mundo. Ocupó cargos como viceministro de Relaciones Exteriores. Fue vicecanciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Director del despacho del Ministerio de Juventud. Secretario de Turismo de la Gobernación de Miranda. Diputado al Parlatino. Miembro fundador de la Juventud del ALBA, de la CELAC, del UNASUR, del Foro de Sao Paulo. Organizador de los Festivales Mundiales de la Juventud de Sudáfrica 2010, Ecuador 2013, Venezuela 2015 y Rusia 2017. Viajó por todas partes del mundo. Se solidarizó con todas las causas justas del planeta. La Palestina, la Saharaui, la Libia, un mar para Bolivia. Alzó la voz por el no bloqueo a Cuba. Porque Puerto Rico fuese libre, soberana e independiente. Porque las Malvinas son de Argentina y porque el Ezequivo es nuestro. Con tan solo 32 años se dedicó a apostar y a construir el socialismo. Creía en la gente. Era amoroso con todo aquel. Te abrazaba y te alentaba a continuar la marcha. Nunca paró. Siempre estuvo en la primera línea de militancia. Atravesó todo el territorio nacional en su responsabilidad política de atender a los jóvenes de nuestra JPSU. Acá me quiero permitir nombrar a las organizaciones que dan fe y constancia del gran trabajo político que hizo Schwan a nivel internacional. donde organizaciones y movimientos del mundo se solidarizan con nuestra causa, con la revolución bolivariana y con el compañero Schwan Noya. Juventud del Partido Solidario de Argentina, el Comité Central, Federación Juvenil Comunista de Argentina, Socialistas para la Victoria, Movimiento de Participación Estudiantil de Argentina, La Cámpora, Secretaría de las Juventudes del MAS de Bolivia, Movimiento Colombiano en Solidaridad con Cuba y Venezuela de Colombia, Movimiento Patria Grande de Costa Rica, Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, Partido Poder Ciudadano, Juventud Comunista de Chile, Juventud Progresista de Chile, Juventud Allendista, Juventud del MIR, Juventud del Partido Progresista de Chile, Partido Comunista de Ecuador, Secretaría Nacional de Juventud Farabundo Martí del Salvador, Juventud de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Juventud de Morena de México, Juventud Sandinista de Nicaragua, Juventud del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Juventud Comunista del Perú, Juventud Saharaui del Frente Polisario, Juventud de la Unión de la Juventud Comunista de la Federación Rusa, Guardia Joven de Rusia Unida, Federación Mundial de Juventud de Morancia, Mozambique, Mali, todos en solidaridad, haciéndole homenaje a nuestro hermano, camarada y compañero Joan Noya, por su lucha, por su vida de batalla, por su vida de victoria. En Joan vemos que no está permitido rendirse, que a pesar de la guerra a la que nos están sometiendo de manera permanente, sobre todo a la juventud, intentando arrebatarnos los sueños, las ganas de seguir, de borrarnos la sonrisa de la cara, de hacernos desaparecer la esperanza, vemos en Joan la importancia para nuestra generación de no permitir que nos impidan ver más allá de nuestras fronteras, comprender el mundo, estudiarlo, la batalla es por Venezuela, es por América Latina, es por el mundo entero, vayamos por el mundo siendo como Joan, siendo de los imprescindibles, de los que luchan toda la vida, de los que luchan en todo momento, siento tristeza porque cambió de paisaje un hombre de buenos sentimientos, un cuadro valioso, leal, con mucha sabiduría, comprometido con la revolución, con la sonrisa y el abrazo permanente, de esos que no deberían irse nunca, los que siempre levantan las banderas de la esperanza. Con dolor en el alma y el corazón de miles, en la República Bolivariana de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, Joan fue querido y respetado y reconocido, desde la Patagonia hasta Quebec, desde la India a Vietnam, desde Petrolia hasta Tindú, donde siempre los Saharaui esperaron que llegara. Pero también, con la Comisión de Relaciones Internacionales, llegamos a los cinco continentes del mundo, gracias al trabajo del compañero Joan. Yo quiero finalizar las palabras diciendo que su voz llevó el mensaje siempre de la revolución, del comandante Chávez, que llevó en el corazón y en el alma las ideas profundas del comandante. Y quiero cerrar con este poema de Arjimiro Gabaldón. No permitas que tu dolor se esconda, oblígalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que estallen un grito en el asalto. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante. Armada es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada, hacia el milagro de las cadenas rotas, y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente, será el llanto detenido y dejará la sangre de correr asesinada. Se esparcirá la risa y los niños puros como pájaros, en vuelo, llenarán los parques con sus gritos. Y nosotros estaremos allí, seguros que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas, unidos venceremos. Y con Alí Primera digo, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando. Hasta siempre, mi Juan, huela alto, aquí seguimos batallando. Voy a encontrarte con los grandes, que tú eres uno de ellos, guerreros. Hasta siempre, hermano y camarada, Joan Noya. Joan Noya vive, la patria sigue. Escuchaban allí la intervención de Robert Zapoleo, secretaria general del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este emotivo acto que se realiza en homenaje a la memoria del joven revolucionario Joan Noya, quien destacaba además su incansable lucha por defender la verdad de Venezuela. Seguimos escuchando. Tu poema, tu poesía, tu amor, no es para nada sencillo este tipo de actos, de homenajes. No es porque nos ha tocado ya en varias ocasiones a nosotros, varias ocasiones, aquí nos hemos visto. Nosotros reconocemos a nuestros líderes, a nuestras lideresas. Desafortunadamente, a veces tenemos que rendirle homenajes una vez que parten, cuando los homenajes quizás deberíamos hacerlo en vida, ¿no? A quienes han entregado toda su vida para luchar por esta patria. Para Swan solo una recomendación. Nunca lo recordemos en pasado. No es que Swan quería, no, es que Swan quiere. No es que Swan luchó, no es que Swan lucha todos los días para tenerlos siempre presentes, como tenemos a Hugo Chávez, como tenemos a Otaiza, como tenemos a Robert Serra, como tenemos a nuestros mártires, a William Lara, en presente y en futuro. Porque esta lucha es la lucha de ellos, estos combates y estas batallas son sus combates y sus batallas. Y algún día nos tocará cada uno de nosotros emprender esa marcha y encontrarnos por allá. Encontrarnos por allá y ojalá que una vez que nos encontremos por allá pudiéramos ver hacia abajo y decir Venezuela es libre, soberana, independiente, socialista, revolucionaria. Y es antiimperialista por siempre. Ciudadanos secretarios, si es tan amable, por favor, lea el acuerdo. Acuerdo constituyente en honor al joven bolivariano y revolucionario Joan Noya, ejemplo de integridad, disciplina, capacidad y firmeza socialista, entregada en amor a su patria Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que esta Asamblea Nacional Constituyente rinde honores a los hombres y mujeres cuyo accionar político y personal está definido por la entrega, disciplina, integridad y lucha diaria por defender los intereses supremos de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que hemos recibido consternados la noticia del sensible fallecimiento del joven bolivariano, revolucionario y socialista, Joan Moya, internacionalista, miembro fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, responsable nacional de Relaciones Internacionales de la JPSU y viceministro de Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Hombre destacado en cada una de sus acciones, distinguidas por su entrega, honradez y desempeño eficiente, mostrándose como un cuadro revolucionario ejemplar en la batalla diaria que libramos los venezolanos y venezolanas por edificar un modelo alternativo al salvaje capitalismo. Considerando que estas labores en defensa de la revolución bolivariana y de la independencia y soberanía nacional las acompañó con su labor académica como profesor universitario y en su contribución a la batalla comunicacional en los espacios del Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la RNV activa, para exaltar los principios y valores de nuestra nación, consagrando sus conocimientos a la construcción de la patria grande. Considerando que este joven revolucionario y antiimperialista se erige en ejemplo para los presentes y futuras generaciones, ha levantado durante su trayectoria las banderas de la libertad, la democracia, la soberanía y el desarrollo nacional, inspirado en la acción y pensamiento del padre libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, consagrándose plenamente en cada tarea encomendada por la revolución. Acuerda, primero, rendir desde esta Asamblea Nacional Constituyente este homenaje al joven bolivariano y revolucionario su anoya quien consagró su vida al proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez, erigiéndose en ejemplo de disciplina, trabajo, humildad y fortaleza en cada momento y lugar donde con inteligencia y brillantez elevó el estandarte de su amada Venezuela, lo más alto de las naciones libres. Segundo, extender nuestras palabras de aliento y condolencia a sus familiares, amigos y hermanos de lucha, así como a toda la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, generación de oro, quienes le acompañaron en esta batalla por construir el país potencia anhelado que hoy es base esencial de nuestra lucha antiimperialista diaria. Tercero, ratificar nuestro vital compromiso de defender al lado del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con la inspiración de disciplina, integridad, trabajo y dedicación de Joan Noya, el sueño de patria grande que estamos construyendo junto a nuestro pueblo, organizados, movilizados en unión cívico-militar y con la acción, pensamiento y ejemplo de Simón Bolívar, Hugo Chávez, en nuestra alma y corazón. Cuarto, hacer entrega del presente acuerdo constituyente en honor a Joan Noya, a sus familiares y amigos, así como a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, a los 23 días del mes de octubre de 2018, años 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Eduardo Elvis, Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis, Helena Pérez, subsecretaria. Es todo, presidente. Las constituyentes y constituyentes que estén por aprobar el acuerdo presentado, hacerlo con la señora de costumbre. Aprobado. Y de esta manera fue aprobado el acuerdo constituyente en honor al joven revolucionario Joan Noya en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente de hoy, martes 23 de octubre. El punto siguiente, ya de inmediato vamos a escuchar. La directiva en representación de todas y todos los constituyentes de la República Bolivariana de Venezuela hace entrega a familiares y amigos el acuerdo aprobado de nuestro querido Joan Noya. Muchas gracias. Las responsabilidades en las cuales se desarrolló este joven en el proceso revolucionario de Venezuela se destacó como viceministro de Relaciones Exteriores, integrante además de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, cargo que además le dio el título del canciller de la juventud, como lo llaman sus patriotas, y que además este joven, como lo destacaba también durante su intervención la secretaria general de la JPSUD, Robexa Poleo, fue incansable en su lucha por defender a Venezuela en diferentes tribunas internacionales. Allí podemos ver el abrazo por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, la directiva nacional, a los familiares. Se encuentra su esposa, su suegra, su cuñado, acá en esta sesión especial en su honor. Recordemos que este joven falleció el domingo por una complicación de salud, información además de su fallecimiento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien también lamentaba su prematura partida física. Se encuentran acá presentes muchos de los integrantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañando en esta sesión especial donde además, entre lágrimas, poemas, cantos, como fue que quiso que recordaran a este joven revolucionario Joan Noya. Vemos también a través de las imágenes allí que continúan el saludo, ese abrazo a los familiares que se encuentran acá presentes. Les comentaba que el fallecimiento de este joven revolucionario lo confirmó el presidente Nicolás Maduro Moros mediante su cuenta en Twitter. Retomamos para ustedes lo que fue ese mensaje. Lamento profundamente la partida física del joven revolucionario Joan Noya, destacado militante de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela desde su fundación. Igualmente hizo lo propio la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, nuestras más sentidas condolencias a los familiares y compañeros de nuestro joven Joan Noya. Siempre en la primera fila para la defensa de Venezuela y de nuestro pueblo. Vuela alto, querido Joan, hermano y compañero, en revolución. Tu ejemplo ilumina a la juventud rebelde por siempre. Lo destacaba también el día de ayer la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, que continuarán en alto las banderas de Joan Noya, quien además se destacó por defender a Venezuela en el ámbito internacional. Y precisamente en este contexto internacional, más de 31 organizaciones sociales de diferentes partes del mundo se han manifestado sus condolencias y su apoyo a esta triste partida prematura de este joven integrante de la JPSU. Igualmente recordemos lo que fue las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que además reiteraba el inicio de esta sesión especial de hoy, 23 de octubre, con profunda tristeza y pesar recibimos la noticia de la partida de un gran compañero, como lo fue Joan Noya. Allí, a través de las imágenes, seguimos apreciando ese abrazo a los familiares que se encuentran acá presentes en este homenaje al joven Joan Noya, canciller, viceministro de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, además integrantes de los fundadores de la JPSU. Y en este contexto internacional destacamos lo que decía el canciller de la República, Jorge Arriaza, en su cuenta en Twitter a propósito de esta triste partida física de Joan Noya. La partida de Joan duele en el alma, siempre con la esperanza en su mirada honesta, su sonrisa alegre y toda la voluntad de lucha para alcanzar la justicia en su accionar. Seguirá con nosotros en cada batalla, fueron las palabras del canciller de la República, Jorge Arriaza, en torno a esta triste partida de este joven revolucionario, además destacado por su participación, por su aporte en diferentes espacios, destacaba Robert Zapoleo, que su lucha comenzó precisamente en los espacios de la universidad. Seguimos entonces apreciando lo que es el desarrollo de esta Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que aún continúan tres puntos por desarrollar. Como segundo tema, se encuentra el acuerdo constituyente en reconocimiento a la trayectoria política de Heidi Machin, quien fuera también diputada de la Asamblea Nacional para el año 2009, y que además también significa un aporte muy importante a las luchas de la revolución bolivariana. Recordemos también que dentro de ya de pocos minutos se tiene previsto... Continuamos nosotros con el resto de lo que está colocado en la agenda, pero ya vamos a continuar. ...transcurra el desarrollo de esta sesión de hoy, 23 de octubre. Adelante. ¡Gracias!